Este es el momento cuando la Policía Especial de Migración sacó de la casa de habitación a un hombre de apellidos Barbosa Fallas, quien sería sospechoso de tráfico de migrantes costarricenses a los Estados Unidos. Una extensa investigación de prácticamente 20 meses culminó con la captura en Barrio San Andrés, aquí en Pérez Celedón. El día de hoy estamos culminando una investigación de hace aproximadamente casi año ocho meses por el delito de tráfico ilícito de migrantes que involucra a un sujeto de la localidad de Pérez Celedón identificado como Coyote, quien se dedica al tráfico de personas costarricenses hacia los Estados Unidos ingresando al país sin contar con los requisitos mínimos como era la visa de ingreso. Este hombre, según las autoridades, utilizaba 13 rutas hacia suelo norteamericano. Una de ellas pasando por Bahamas, por lo que se asociaría con la desaparición de trésticos vecinos de Pérez Celedón en ese punto durante el año anterior. Este caso es un proceso de investigación que se tiene, por supuesto se está investigando, es una de las rutas que se está utilizando, aparte de otras dos rutas que se tienen, Costa Rica-México vía terrestre, pasando por Río Bravo hacia los Estados Unidos, la segunda ruta Costa Rica-México vía aérea, pasando por Reynoso y Río Bravo hacia los Estados Unidos, y la tercera ruta en la que usted me hace referencia es Costa Rica-Panamá, Panamá-Bahamas, y posteriormente de Bahamas vía marítima hacia Miami. Solo alias Chino Coyote fue detenido durante este trabajo de la Policía Especial de Migración. En ese momento se está deteniendo al sujeto identificado como Chino Coyote, se le van a imputar los cargos establecidos, tipificados en la Ley de Trata de Personas, el artículo 249 bis que hace referencia al tráfico de personas nacionales. Al sitio se hicieron presentes la Jefatura de Investigación de Migración, un juez penal y el fiscal contra la trata de personas.